Yo primero te cuento que la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado en donde dice que sí entregó en tiempo y forma las participaciones estatales en referencia a lo señalado en el estado de Chihuahua por el gobernador. Por otro lado, te cuento que también en otros temas, las reformas aprobadas en México hay que cacarearlas. Esto lo dijo el secretario general de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, al participar en la reunión de embajadores y cónsules en Cancillería. Se trata obviamente del pintoresco José Ángel Gurría. Sostuvo que este paquete de reformas son la defensa más importante que tiene el país para enfrentar las turbulencias en el mundo y son las más importantes de un país de la OCDE. Por otro lado, comenzamos el año con una buena. El peso se ha recuperado poco más de 2% desde el primero de enero a la fecha, aunque se ubica en 19 pesos con 50 a la venta, lo que no es tan bueno. Sigue siendo un tipo de cambio peor que el que teníamos a inicios de diciembre. Por otro lado, también hay noticias mixtas en el sector automotriz, que es el principal motor de las manufacturas en México. La buena es que a pesar de las amenazas de Donald Trump, las exportaciones mexicanas crecieron de este ramo 12.1%. El año pasado, gracias al buen desempeño de las exportaciones hacia la Unión Americana, la producción también aumentó 9%, llegando a 3.773.000 vehículos. La no tan buena fue que las ventas en México cayeron 4.6%, aunque se vendieron un millón y medio de nuevos coches. Por otro lado, y en otros temas, los inversionistas de Apple le pidieron a la compañía que encabeza Tim Cook que destine más esfuerzos para investigar y ayudar a prevenir la adicción de los niños a los iPhone. En una carta que le dieron a la compañía dos de sus principales inversionistas le pidieron a Apple desarrollar más herramientas para que los papás tengan control sobre el uso de los teléfonos inteligentes de sus hijos y además les piden que destinen más recursos para investigar cuáles son los efectos que tiene el exceso de uso en la salud mental de los adolescentes y niños. Es inédito que le hayan pedido inversionistas a una compañía de tecnología este asunto, pero nos habla de una problemática que no solo es de Apple, es prácticamente de todos los que tienen un teléfono inteligente, es decir, de todos prácticamente, Yuri. Hasta aquí la información, Yuri. Gracias, gracias, mi querido Rodrigo. Un ratito. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.